Dos títulos de pilotos, 11 como motorista, 178 victorias y casi 50 años de presencia en la Fórmula 1. Los números de Renault en la máxima categoría muestran un pasado de gloria. Sin embargo, la actualidad dista mucho de ser amigable para la fábrica francesa en la alta competencia. Y en este video vamos a repasar el auge y la crisis actual de Renault en la Fórmula 1. Bienvenidos. Con una fuerte presencia en Gran Bretaña e Italia, donde la mayoría de los equipos tienen sus fábricas, la Fórmula 1 también tiene una importante conexión con Francia gracias a Renault, una automotriz que llegó a la máxima categoría en 1977 y que mantuvo su legado en el país galo con la fábrica de motores de Virillat y León. Sin embargo, estos 47 años de presencia están a punto de cerrar un ciclo, ante la decisión de la marca francesa de dejar de fabricar las unidades de potencia del equipo Alpine, la división deportiva de Renault. Precursor del motor turbo en la Fórmula 1, con autos competitivos en la década del 80 hasta un primer retiro como equipo en 1986, Renault se mantuvo en la parrilla como un exitoso motorista. Logró darle la primera victoria en la categoría a Ayrton Senna, y después conquistó una notable campaña en Williams como proveedor de impulsores a partir de 1989. Y como un fuerte tándem, Williams-Renault obtuvo cuatro títulos entre 1992 y 1997, con Laigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve. Luego, tras algunos años de retiro, en los que Renault aportó sus motores con otras denominaciones, la automotriz volvió en 2002 para su etapa más gloriosa, con los títulos de Fernando Alonso bajo la dirección de Flavio Briatore en 2005 y 2006, con los que quebró una histórica hegemonía de Ferrari y de Michael Schumacher. Y después de algunos años, con menos impulso como constructor hasta su retiro en 2010, su mayor protagonismo pasó por equipar a los monoplazas de Red Bull que le dieron el treta campeonato a Sebastian Vettel entre 2010 y 2013. Este prestigio que Renault logró con la eficaz producción de motores de combustible interna se detuvo en 2014, una vez que la Fórmula 1 comenzó su era de motores híbridos y Renault pasó de ser protagonista a actor de reparto. El regreso como constructor a partir de 2016 no fue con lo mismo éxito de otros años y tanto Red Bull como después McLaren decidieron prescindir de los motores de la casa francesa por su bajo rendimiento. Ya para 2021, Renault intentó refundar su equipo bajo la marca Alpine, su división de autos deportivos por la intención de ser dominante y campeón. Este fue el famoso El Plan, que trajo de nuevo Alonso a la Fórmula 1 tras algunos años de retiro. Sin embargo, una pésima gestión deportiva del grupo Renault derivó en un declive que encuentra Alpine como uno de los equipos más débiles de la categoría. El objetivo ambicioso era el de ser un equipo de punta en un lapso de 100 carreras en aproximadamente entre 4 y 5 temporadas. Sin embargo, la urgencia de resultados mutó en una cierta dosis de impaciencia que derivó en frecuentes cambios gerenciales que lo convirtieron en un equipo inestable. A mediados de 2021, abandonó el equipo Remita Fenn, jefe de motores en Renault, por 20 años. Luego, al inicio de 2022, también dejaron su puesto el director ejecutivo Marcin Budkowski y el asesor deportivo y tetracampeón de Fórmula 1, Alain Prost. La partida de estos líderes y la llegada de Otmar Safnauer como nuevo jefe proveniente de Aston Martin también coincidió con una mayor injerencia de Lorenz Rossi, CEO de Alpine, en el día a día del equipo de Fórmula 1. No obstante, pronto quedó demostrada una gestión deficiente de su parte ante la partida de Alonso, que se fue justamente a Aston Martin, y la de Oscar Piastri, que en un principio había sido anunciado como reemplazante del español, pero que firmó con McLaren y terminó migrando al conjunto británico en medio de un conflicto. Una decisión que a las claras mostróse la correcta por el expiloto Marc Weber, empresario de Piastri. Sin resultados positivos en algo más de la mitad de las 100 carreras del plan maestro de la diligencia, Rossi debió dejar su cargo como CEO de Alpine en mayo de 2023. Y para el GP de Bélgica del mismo año, también debieron abandonar su puesto Safnauer, Alan Perman, director deportivo, y Pat Fry, responsable técnico. Y frente a esta ola de despidos masivos, Bruno Famen, un ex ejecutivo de Peugeot, quedó como jefe interino del equipo y duró apenas un año en el encargo. Recién en los 2024, el antiguo jefe de High Tech, equipo de la Fórmula 2, Oliver Oaks, heredó el asiento caliente de un equipo inestable, que vio pasar a varios directivos en solo tres temporadas desde su refundación. De esta manera, con nueva diligencia y el regreso como asesor de Flavio Greatore, tras varios años de ostracismo, la primera decisión fuerte de Renault fue desactivar, en medio de varias protestas, su fábrica de motores en Berillet de León y transformarla en un centro tecnológico. Esta decisión se fundamentó en la falta de potencia del impulsor, de unos 30 caballos menos que el resto, y la poca perspectiva de éxito con el prototipo de motor que deberá ponerse en pista en 2026 y que, entre sus características, incluye una mayor preponderancia de la parte híbrida, el talón de Aquiles de Renault, en relación al motor de combustión interna. La idea del equipo es continuar solamente con su establecimiento en Eston, donde fabrica su chasis y desarrolla el monopasa de Apín, y con Mercedes como el gran candidato a convertirse en su proveedor de motores a partir de 2026. Finalmente, hay otra cuestión que no debe pasarse por alto. Hightech, el anterior equipo del actual jefe de Alpine, Oliver Oaks, fue una de las escuderías que no lograron el albal de la FIA para entrar a la parrilla de la Fórmula 1 en 2023. Y a pesar de que Luca de Meo, CEO de Grupo Renault, negó terminantemente la posibilidad de vender el equipo de Fórmula 1, el año pasado se desprendió de un 25% a manos de un grupo inversor ligado al actor Ryan Reynolds. En paralelo, también está en consideración una fusión del grupo Renault con el grupo Stellantis, lo que también podría alterar los futuros planes del área de competición. En medio de un panorama incierto y con una mara cosecha de premios en dinero en 2024, ante el más que probable penúltimo lugar en el modelo de constructores de Fórmula 1, Alpine se prepara para correr sin su corazón francés. Y como un paciente en terapia intensiva, se enfrenta a un doloroso trasplante que lo salve de su estocada final. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo.